Había un espejo manchado con amarillos de tiempo y unas cortinas y lloras del más barato cretona una bolpilla de estuda en un techo desconchilado y un cadre despensado que chileaba lastimoso lentamente opresuroso según fuera nuestro gozo y sobre una mesa coja unos libros apiñados que quedaban olvidados hasta bien entrado el curso y en un lugar preferente decía que no importa el retrato que estabas tú todo un rato con tu pequeño en la frente sonriendo por un pecado como quien dice presente como quien dice presente ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué el diablo hemos cambiado? si afuera pasaba el tiempo y si yo quedase abierto no sería sin gran cuidado pues sintiamos el momento de aquel secreto momento para amar y ser amados que se sienta para que lo bailen todo así y en la pared solitario un calendario atrasado como un mayo trasnochado cuando ya corría noviembre y flotando en una nube y flotando en una nube y flotando en una nube con carubines sanado había un santito disco que nos miraba apenado o francamente en una nube con carubines sanado cuando ya corría no ser amados cuando ya corría no ser amados que edad teníamos entonces porque el diablo hemos cambiado si afuera pasaba el tiempo y si yo quedase abierto no tenía sin gran cuidado pues vivíamos el momento de aquel secreto momento Para amar y ser amados Ay, 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 se volvió, se marchó Y la teníamos entonces ¿Por qué diablo hemos cambiado? Se fue lo pasado el tiempo Y si yo quería ese aviento Nos tenía sin gran cuidado Pues vivimos el momento De aquel secreto momento Para amar y ser amados Gracias por ver el video